hola a todos bienvenidos a su canal listo propio soy el docente gustavo gutiérrez el objetivo principal de este vídeo será el de desarrollar competencias sobre el siguiente tema nuestros planos debemos de tener en cuenta la colocación normalizada de los elementos de un símbolo de soldadura para ello empezaremos con el símbolo básico el símbolo básico tiene cuatro partes bien definidas la flecha la línea de referencia la cola y los símbolos individuales la flecha indica la localización de la unión soldada la línea de referencia es aquella línea sobre la cual se colocan los símbolos individuales la cola es aquella en la cual se colocan las notas y procedimientos especiales se omite cuando no existen dichas notas símbolos individuales indican el tipo de soldadura requerida y se colocan en el punto medio de la línea de referencia sí estos símbolos elementales están por debajo de la línea de referencia la soldadura es por el lado indicado por la flecha indicado por la flecha y la denominamos lado de la flecha si el símbolo elemental está por encima de la línea de referencia la soldadura es por el otro lado de la flecha y la denominamos lado opuesto de la flecha y si hay símbolos a ambos lados de la línea de referencia la soldadura es denominada por ambos lados he llegado al final de este acompañamiento si te ha gustado dale like y comenta que te ha parecido este tema suscríbete al canal listo propio activa la campanilla y muchas gracias por su atención